Yo me llamo Christopher, estoy participando en Nairo Kids en San Luis Potosí. Gracias al alcalde Enrique Galindo. Gracias al alcalde Enrique Galindo por tomar en cuenta a niños y niñas en Nairo Kids. Gracias al alcalde Enrique Galindo por traer a San Luis Potosí en Nairo Kids. Gracias por ver el video.